Rodolfo de Anda, un nombre muy conocido en la industria cinematográfica mexicana, ha dejado una profunda huella en los corazones de los amantes del arte cinematográfico. Nacido el 29 de octubre de 1943 en la Ciudad de México, vivió una vida colorida y exitosa antes de dejar el mundo el 1 de febrero de 2010 en Aguascalientes, México. Rodolfo de Anda comenzó su carrera como actor en la década de 1960. Con su apariencia masculina y talento actoral natural, rápidamente se convirtió en una estrella de cine favorita. Algunos de sus papeles destacados incluyen películas como El crepúsculo de un dios, 1971, Chucho el roto, 1970, y Me llaman Martín Soto, 1973. La forma en que interpretó su papel conquistó los corazones de la audiencia, y lo ayudó a prosperar en su carrera. Sin embargo, el 1 de febrero de 2010, la noticia de la muerte de Rodolfo de Anda provocó que muchos fanáticos, y colegas de la industria cinematográfica mexicana sintieran lástima y dolor. Murió en Aguascalientes, donde construyó parte de su vida y carrera. El repentino fallecimiento de Rodolfo de Anda ha dejado un gran vacío en la industria cinematográfica mexicana, y en el corazón de quienes amaban su talento. El funeral de Rodolfo de Anda se llevó a cabo con solemnidad y respeto, atrayendo multitudes de fanáticos, amigos, colegas y familiares para presentar sus respetos y despedir a la estrella de cine. El funeral no es solo una ocasión para brindarle el pésame y la memoria, sino también una oportunidad para celebrar el éxito, y la imagen que ha traído a la industria cinematográfica mexicana. Rodolfo de Anda ha dejado un legado sumamente valioso en el corazón de los cinefilos. Las imágenes de su vida y carrera se guirán vivas a través de las películas en las que ha participado, y sus recuerdos permanecerán para siempre en los corazones de quienes lo amaron y admiraron. La vida y el triste final de Rodolfo Anda. Raúl de Anda, Ciudad de México, 1 de julio de 1908. Fue un actor, productor, director y guionista cinematográfico mexicano, conocido popularmente como el Charro Negro, personaje que interpretó en varias cintas de gran éxito. Raúl de Anda Gutiérrez nace en la Ciudad de México el 1 de julio de 1908, miembro de una dinastía de Charros. Desde niño mostró gusto por la tradición familiar. A los 17 años, ya como profesional, viajó con su espectáculo en el circo Ringling Brothers and Barnum and Bailey, por la República Mexicana, Centroamérica, España y los Estados Unidos. En 1930 se instala por un tiempo en Los Ángeles y participa como extra en varias cintas de producción estadounidense. A su regreso a México se convierte en un pionero del cine mexicano sonoro al participar como actor en Santa, de 1931, y Águilas frente al sol, de 1931, las dos primeras cintas sonoras de México. Poco a poco fue interpretando pequeños roles hasta que adquirió nombre como actor. De esta primera etapa sobresalen sus trabajos en El prisionero 13, de 1933, y Vámonos con Pancho Villa, de 1935, donde protagoniza una de las escenas más memorables de la historia del cine mexicano, cuando su personaje arrebata al enemigo una ametralladora, ayudado por su habilidad como jinete. En 1937 fundó producciones Raúl de Anda, con la cual filmó Almas Rebeldes, debut de Alejandro Galindo como director y Víctor Manuel Mendoza como actor. Al año siguiente debutaría el mismo, como director, con La tierra del mariachi. En 1940 interpretaría, produciría y dirigiría un guión que se convirtió en su primer gran éxito en todas sus facetas. El charro negro, mote con el cual fue conocido el resto de su vida, con este personaje hizo todavía tres cintas más, todas ellas de gran éxito. Como productor fue responsable de varias cintas importantes, entre ellas Campeón sin Corona, de 1946, La Reina del Trópico, de 1946, Yo Matea Rosita Alvírez, de 1947, El Gallo Giro, de 1948, Río Escondido, de 1948, El Suavecito, de 1951, El Águila Negra, de 1953, y Los Desarraigados, de 1960. A finales de los 50 presidió la Asociación de Productores y Distribuidores de las Películas Mexicanas, actores como David Silva, Fernando Casanova, Luis Aguilar, Yolanda Varela, Víctor Parra, Carmelita González y Rosa de Castilla debieron en parte su éxito a el apoyo de Deanda. Raúl de Anda fue padre de cinco hijos. Agustín, que muere asesinado en 1960, nacido de una relación previa al matrimonio, que contrajo con Otilia Serrano en 1936, y del que nacieron Raúl en 1940, Rodolfo en 1943, Antonio en 1949 y Gilberto en 1955. Todos se dedicarían de alguna u otra forma al cine, como actores, realizadores, guionistas, productores o fotógrafos. En 1991 recibe el Ariel de Oro por su trayectoria y fallece en la Ciudad de México el 2 de febrero de 1997. De las pocas veces que ha llorado Andrés García, una vez fue por Rodolfo de Anda. El actor ha vivido momentos muy difíciles, pero asegura que solo ha llorado en dos ocasiones. Andrés García ha revelado los más grandes secretos de su vida privada. Desde su retiro, el actor puertorriqueño ha contado que ha tenido muchas, muchísimas parejas, que ha estado a punto de morir en varias ocasiones y que solo ha llorado contadas veces a lo largo de su vida. Al menos eso es lo que dice el artista. En una entrevista con Jordi Rosado, el histrión ha señalado que ha vivido momentos muy difíciles y que a pesar de eso, él no se ha echado a llorar. Aunque confesó que solo en un par de ocasiones lo ha hecho, pero por lo general, la pena siempre la ha llevado por dentro. Andrés García confesó que solo dos veces en su vida y una fue por su amigo Rodolfo de Anda. Contó que su hermano del alma le avisó que no pudo superar la enfermedad que tenía, así que decidió irse a despedir de él. Andrés dijo, solo dos veces lloré. Mi hermano Rodolfo me llamó y me dijo que le tenían que amputar la pierna y que no iba a sobrevivir. Así que fui a despedirme de él y me pidió que le cuidase a sus hijos. Cuando su hijo me llamó y me dijo que ya había fallecido Rodolfo, rompí a llorar. No podía parar de llorar, comentó el actor. Gracias por escuchar la historia de la vida de Rodolfo de Anda. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.